Durante 40 años, en Taco Cabana hemos preparado auténticas recetas con ingredientes de calidad, por lo que sabemos de tacos. Ahora presentamos tres nuevos tacos de bistec, fajitas marinadas y asadas a la parrilla, servidas en tortillas recién hechas. Disfruta con queso y jalapeños asados, chiles y cebollas a la parrilla, o poblanos asados, salsa ranchera y queso rallado. Prueba los nuevos tacos de bistec, $3.29 cada uno, o dos por solo $6.49, solo en tu Taco Cabana. ¡Gracias!